Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rosmel Moyo. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de comunicación. Vamos a aprender lo que se refiere a la definición de la comunicación, que es la comunicación, los elementos de la comunicación, las fases, los ruidos en la comunicación, así como las clases de comunicación. Vamos a empezar primero con la definición. ¿Qué es la comunicación? La comunicación es un acto, es un fenómeno, es un hecho, pero fundamentalmente un proceso a través del cual dos o más personas interactúan para intercambiar informaciones. Eso va a ser comunicación. Nosotros escuchamos a diario la palabra comunicación y nosotros relacionamos con el intercambio de mensajes. Eso está bien, eso es correcto. Decimos que la comunicación es un acto, decimos que la comunicación es un hecho en el cual dos o más personas intercambian mensajes. Es un fenómeno, pero fundamentalmente un proceso. Si nosotros hablamos de comunicación como un sistema, llegamos a la conclusión de que este es un proceso. Posteriormente te voy a estar ampliando a qué se refiere que la comunicación es un proceso. Entonces, por el momento decimos que la comunicación es un acto, hecho, fenómeno, proceso en el cual dos o más personas interactúan para poder intercambiar informaciones. En este proceso denominado comunicación, ¿cuántos elementos intervienen? Van a intervenir siete elementos. ¿Cuáles son? Emisor, receptor, mensaje, canal, código, referente y la situación. Es muy importante que nosotros podamos identificar, es decir, reconocer cada uno de estos elementos interviene en el proceso comunicativo. Tengo aquí al emisor. ¿Qué es el emisor? El emisor es la persona que crea y transmite el mensaje. Repito, el emisor es la persona que crea y transmite un mensaje. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Cuando nosotros hablamos de la creación, nos referimos a la codificación. Es decir, nos referimos al proceso mental en el cual el emisor va a elaborar un mensaje y esto lo va a transmitir a través de un aparato fisiológico que podría ser en la comunicación oral, el aparato fonador o en una comunicación escrita, la mano. Entonces, no te olvides, el emisor es la persona que crea y transmite el mensaje. A ver, una pregunta. Si nosotros hablamos de una comunicación escrita, ¿cómo se llama el emisor? ¿El emisor es el lector o es el escritor? La respuesta sería el escritor. Si nosotros hablamos de una comunicación oral, ¿quién es el emisor? ¿El hablante o el oyente? El emisor sería el hablante. Tengo aquí al receptor. El receptor es la persona que recibe e interpreta el mensaje. Dos cositas va a hacer el receptor. Fundamental. Primero va a recibir, percibe el mensaje con el aparato auditivo, si es una comunicación oral, luego lo va a interpretar. A este proceso en el cual el receptor interpreta el mensaje, es decir, entiende, comprende el mensaje, se llama decodificación. Entonces, no te olvides, el receptor recibe e interpreta el mensaje. En una comunicación oral, al receptor se le va a llamar oyente. En una comunicación escrita, al receptor se le dice lector. Luego tengo aquí el mensaje. El mensaje es la cantidad de información, es decir, el cúmulo de información que el emisor le envía al receptor. Luego tengo el siguiente elemento que sería el canal. El canal es el medio físico a través del cual se transmite y se difunde el mensaje. Si nosotros hablamos de una comunicación oral, nuestro canal va a ser un medio natural, que serían las ondas sonoras. Si nosotros tenemos una conversación telefónica, nuestro canal sería la línea telefónica. Entonces, si nosotros leemos una carta, por ejemplo, mi canal, ¿cuál sería? El canal sería el papel, la hoja de papel. Ya que el mensaje sería toda la información que dice la carta y toda esa información viaja pues a través de un papel, que sería el canal. Luego tengo el código. El código es el sistema de signos que van a utilizar los interlocutores. Algo muy importante, nosotros vamos a estar utilizando posteriormente la palabra interlocutores. Cuando nosotros decimos interlocutor, nos referimos al emisor, también al receptor. Es decir, los signos utilizados por el emisor y el receptor en la comunicación se le va a llamar código. Y este va a ser el elemento más importante para que haya una buena comunicación. Es decir, para que la comunicación sea óptima. El código debe ser conocido tanto por el emisor como el receptor. Puede que sea un código lingüístico, si se va a utilizar una lengua, sea el inglés, el francés, el alemán, etcétera. O un código no lingüístico, cuando se utilicen signos no lingüísticos propiamente dichos como las señales de tránsito, los colores, etcétera. No te olvides de eso. El código es el sistema de signos utilizados por el emisor y el receptor. Luego tengo el referente. El referente es el ser, es el tema, es el asunto desarrollado en la comunicación. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Siempre en un proceso comunicativo va a haber un tema, un asunto desarrollado o tratado. A eso nosotros le vamos a llamar referente. Luego tengo por último la situación. La situación está constituida por el lugar y el momento en los cuales se desarrolla la comunicación. ¿No? Por ejemplo, te digo, Pedro y María conversan sobre el COVID-19 en el colegio milenio. ¿Cuál sería la situación? Hablamos del lugar. El lugar sería pues el colegio milenio y el momento, ¿no? El tiempo en el cual se realiza el acto comunicativo. Si nosotros hablamos el COVID-19, nos referimos al referente. Pues ya que estamos hablando del tema o asunto tratado en ese proceso comunicativo. Entonces, no te olvides, la comunicación es un proceso, es un acto, es un fenómeno, es un hecho en el cual dos o más personas intercambian mensajes. Y este proceso denominado comunicación va a tener siete elementos. El emisor, la persona que crea y transmite el mensaje. Luego tengo el receptor, que es la persona que recibe e interpreta el mensaje. Tengo el mensaje, que es la cantidad de información que el emisor le envía al receptor, el canal, el medio físico por donde viaja el mensaje. Tengo el código, los signos utilizados por el emisor y el receptor, referente a asunto tratado en la comunicación y la situación, el lugar y el tiempo donde ocurre la comunicación. Aquí tengo un pequeño ejercicio, ¿sí? A ver, quiero que tú identifiques en este proceso comunicativo los siete elementos. ¿Qué dice? Lo siguiente, le voy a leer. En un partido de fútbol, el árbitro le muestra la tarjeta roja a Paolo Guerrero por la falta que cometió. Este es el proceso comunicativo. Dime, ¿cuáles serían los elementos? Quiero que entiendas muy bien. Te dice lo siguiente, en un partido de fútbol, ¿qué pasó? El árbitro le muestra la tarjeta roja a nuestro capitán, Paolo Guerrero, por la falta que cometió. Dime entonces, a ver, vamos a entender bien, ya están jugando fútbol, viene el árbitro, el árbitro no dice nada, simplemente saca una tarjeta de color roja y eso le muestra a Paolo Guerrero. ¿Qué hace Paolo Guerrero? Ve la tarjeta de color roja, él simplemente se retira del campo de juego, ¿no? Ese es el proceso comunicativo. Entonces, dime, ¿quién es el emisor? Ya tienes, ¿el emisor será el árbitro o Paolo Guerrero? El emisor va a ser el árbitro. ¿Por qué el árbitro? Pues el árbitro es la persona que da a conocer el mensaje. ¿Y quién recibe ese mensaje? Lógicamente sería Paolo Guerrero. Ya está, hemos identificado los interlocutores. El emisor es el árbitro, el receptor sería Paolo Guerrero. ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué le dijo el emisor al receptor? Es decir, ¿qué le dijo el árbitro a Paolo Guerrero? Está expulsado. Entonces, el mensaje sería la expulsión. Luego tengo el canal. ¿Cuál es el canal? Antes de dar a conocer el canal, dime, ¿cuál es el código utilizado? El código, ¿cuál sería? El código es la tarjeta o el color de la tarjeta. El código, habíamos dicho que es un sistema de signos utilizados por el emisor y el receptor. Ese código no necesariamente va a ser lingüístico, ¿sí? Puede que sea no lingüístico. Cuando hablamos del no lingüístico nos referimos a colores, a sonidos inarticulados, a los señales de tránsito, mímicas, etcétera. En este proceso comunicativo, el código va a ser el color de la tarjeta, el color rojo de la tarjeta. Aparte de eso, el código es un sistema de signos convencionales. Quiere decir que el emisor y el receptor conocen el significado de ese código. Entonces, el código es el color rojo de la tarjeta. El canal sería la tarjeta. O sea, ¿por dónde viaja el mensaje? Por un medio físico denominado tarjeta. Entonces, la tarjeta sería el canal. El referente, ¿cuál es el tema tratado? Será, pues, el partido de fútbol, ¿no? Ese es el referente. Perdón, perdón. El referente sería la falta que cometió, ¿no? La falta que cometió Paolo Guerrero sería el referente. La situación sería, hablamos de la situación en teoría, el lugar y el momento. Entonces, la situación va a ser, pues, el estadio. Lógicamente, un partido de fútbol se va a realizar en un estadio, ¿no? Ese sería la situación. Entonces, recapitulando todo, decimos, el emisor es el árbitro, el receptor es Paolo Guerrero, el mensaje sería la expulsión, el canal es la tarjeta, el código es el color rojo de la tarjeta, el referente sería la falta que cometió Paolo Guerrero, la situación sería el estadio. Vamos a desarrollar las fases que se dan en la comunicación. Hay tres fases, la fase psíquica, la fase fisiológica y la fase física. Recordando, habíamos indicado que la comunicación es un acto, es un hecho, es un fenómeno, pero fundamentalmente un proceso. ¿Por qué se dice que la comunicación es un proceso? Te voy a explicar en este pequeño gráfico, no sé si se nota, la intención era de que este era una persona, el emisor, y este era un receptor. A ver, te he dicho que la comunicación era un proceso, o es un proceso, mejor dicho. Es el proceso de codificación, transmisión, circulación, recepción y decodificación del mensaje. Eso es la comunicación. Es decir, primero se realiza la codificación. En el proceso comunicativo se realiza la codificación. ¿Qué elemento codifica? El emisor. ¿Qué es codificar? Es el proceso mental en la cual se crea, es decir, se elabora un mensaje. Tú, antes de hablar, primero piensas, creas un mensaje. Dices, ¿qué cosa voy a decir? ¿Qué voy a hablar? Ese proceso en el cual tú creas un mensaje se le llama codificación. Una vez que tú ya tengas tu mensaje ya elaborado, tú lo vas a transmitir. Si es una comunicación oral, se dará pues a través del aparato fonador. Una vez que se da el proceso de transmisión, vamos con la circulación. La circulación es el desplazamiento del mensaje a través del canal, a través de un medio físico denominado canal. Una vez que el mensaje ha circulado, se ha desplazado por el canal, va a llegar este al receptor y en el receptor se da el proceso de la recepción. Primero la recepción. La recepción es el proceso fisiológico en el cual el receptor utiliza un órgano para poder percibir el mensaje. Si hablamos de la comunicación oral, nos referimos pues al aparato auditivo. Si es una comunicación escrita, si tú como lector lees algo, ¿cuál sería tu receptor? Tu recepción se daría con la vista, ¿no? Con el sentido de la vista. Una vez que el receptor ha recepcionado el mensaje, se va a dar el proceso de la decodificación. Y la decodificación es el proceso mental en el cual el receptor interpreta, es decir, entiende el mensaje. Eso es la comunicación. Proceso de codificación, transmisión, circulación, recepción y decodificación. Estos cinco procesos nosotros los vamos a ordenar en tres fases. Primero en la fase psíquica. La fase psíquica está constituida por dos procesos eminentemente mentales. En estos procesos, ¿cuáles corresponden a la fase psíquica? Pues dos, la codificación y la decodificación. Usted decía que la codificación es el proceso mental en el cual se elabora un mensaje. ¿Qué elemento codifica? El emisor. La decodificación es otro proceso mental en el cual se interpreta un mensaje. ¿Qué elemento decodifica? El receptor. Luego tengo la fase fisiológica que se refiere al funcionamiento adecuado de los órganos. Aquí tengo yo dos procesos. Tengo la transmisión y tengo la recepción. Dime, ¿qué elemento de la comunicación transmite un mensaje? Pues sería el emisor. Si hablamos de una comunicación oral, ¿cuál sería tu transmisor? El aparato fonador. Luego se da el proceso de la recepción, ¿no? Tenemos el proceso de la recepción. Lógicamente se relaciona con el receptor. Si hablamos de una comunicación oral, entonces, ¿cuál sería tu recepción? El aparato auditivo, ¿no? Utilizas como recepción tu aparato auditivo. Luego tengo en la fase física al proceso de la circulación, ¿no? ¿A qué se refiere la fase física? El desplazamiento del mensaje a través de los diversos canales. Recapitulando, tengo tres fases, ¿ah? Psíquica, fisiológica, física. ¿Qué procesos corresponden a la fase psíquica? La codificación de codificación. En la fase fisiológica, ¿qué procesos encontramos? La transmisión y la recepción. En la fase física, encontramos a la circulación. Cuatro, el ruido. ¿Qué es el ruido? Se le dice ruido a todo fenómeno que degrada la comunicación. Le podemos decir que todo aquel fenómeno, aquel factor negativo, merma, difiere, obstaculiza la comunicación. Vamos a tener cinco tipos de ruidos. Vamos a empezar primero con el ruido físico. Estos factores negativos van a atacar, van a degradar a un elemento en la comunicación. Tengo ruido físico. El ruido físico está presente en el canal, es decir, degrada el canal. Se le dice ruido físico cuando el mensaje no puede ser comprendido, porque se interfiere el canal. Ejemplo, la bulla. El emisor y el receptor están en una situación en la cual están conversando, pero ocurre que hay una bulla, hay un bullicio. Eso, ¿qué hace? Interfiere o degrada la comunicación. Pero la bulla, ¿a qué elemento ataca? No ataca al emisor, tampoco al receptor, sino al medio físico que sería el canal. Por ejemplo, los borrones. Vamos a suponer, estás leyendo un texto en la cual hay un borrón o un manuscrito, una carta que te han enviado y hay borrones. Eso también sería un ruido físico, ¿no? O tienes una conversación telefónica con un familiar y hay una mala señal en el celular. Eso también sería un ruido físico. O prendes la tele, quieres ver la conferencia de prensa del presidente de la república. Como tú vives en el sótano, no hay mucha señal, no hay señal abierta. Como que aparece una imagen pixeleada en la TV y no se ve muy bien. Eso también sería un ruido físico, porque estaría perturbando el canal. Luego tengo el ruido fisiológico. Cuando tú hables de fisiológico, tienes que relacionar automáticamente con el cuerpo, algo corporal. Este ruido está presente en el emisor, también en el receptor. Aquí los interlocutores presentan limitaciones como problemas de fonación, audición o seriedad. Por ejemplo, ¿no? El emisor tiene cierta tartamudez. Eso no le permite de cierta forma hablar bien o pronunciar bien las palabras, ¿no? Esto estaría degradando la comunicación. Bueno, la afonía o la disfonía que presenta, por ejemplo, el emisor, ¿no? La ronquera, por ejemplo, hace que los sonidos que produce el emisor no sean claros. O la sordera por parte del receptor, ¿no? Si tú tienes cierta sordera, tú no vas a escuchar muy bien, ¿no? Eso no tiene nada que ver con el canal, sino tiene que ver con el receptor y sería fisiológico porque sería corporal. Tengo, por ejemplo, la miopía o la ceguera, ¿no? Vamos a suponer que tú estás leyendo un texto y como tienes miopía o ceguera, no vas a poder leer bien las letras, ¿no? Entonces, eso también sería un tipo de ruido, en este caso, fisiológico. Tengo tres, el ruido psicológico, ¿no? Presente en el emisor y en el receptor. Ataca también al emisor y al receptor. Aquí los interlocutores presentan problemas que les impide la concentración. Por ejemplo, las distracciones, las preocupaciones de diversa índole hacen que el emisor o el receptor no estén concentrados y eso, de cierta forma, va a degradar la comunicación, ¿no? Entonces, vamos a suponer que en este momento yo les estoy explicando este tema como emisor y, pero yo estoy preocupado, tengo cierta preocupación, como que me voy a desviar o voy a estar salido, me voy a salir del tema y ustedes no me van a entender. O en vuestro caso, ustedes están preocupados, ustedes solamente me siguen con la vista, pero vuestra mente está en otro sitio, ¿no? Eso sería un ruido psicológico. Tengo cuatro, el ruido semántico. El ruido semántico está presente fundamentalmente en el receptor. Dice aquí, el receptor desconoce el significado de algunos términos, por ende, no entiende el mensaje, ¿no? Por ejemplo, un informe médico, ¿no? Vamos a suponer que el receptor no tiene una buena preparación, no conoce la mayor cantidad de palabras y lee un informe médico y en el informe médico se va a utilizar una terminología técnica, ¿no? Vamos a suponer que el informe médico dice, ¿no? Carlos Pérez tiene un traumatismo encefalocraniano leve en la parte izquierda del occipital. Vamos a suponer que yo no sepa el significado de esas palabras, yo no sepa qué significa este traumatismo encefalocraniano, yo no voy a poder entender el mensaje, ¿no? ¿Qué significa occipital? ¿Qué es un traumatismo? Yo no voy a poder entender el mensaje. Entonces, este ruido está en el receptor. A eso se le va a llamar ruido semántico. Muchas veces nosotros leemos un texto en la cual no entendemos unas palabras, el significado de algunas palabras, lógicamente no vamos a entender lo que quiso decir el texto, ¿no? A eso se refiere. Cinco, tengo el ruido técnico, conocido también como el ruido blanco. Este ruido está presente en el canal, ¿no? Como lo habíamos señalado en el ruido físico. Algo interesante en este tipo de ruido, este es intencional. Ojo, los ruidos no son intencionales, ¿no? Nadie va a querer de cierta forma degradar en forma intencional la comunicación, ¿no? Pero en este caso, en el ruido técnico sí, ¿no? Esto es intencional, ¿sí? Aquí se omite parte de todo el mensaje por razones de diverso tipo, ¿no? Por ejemplo, nosotros habremos visto alguna vez los pitillos, ¿no? Vamos a suponer que hay un periodista, se adentra a un lugar donde va a hacer una entrevista cabecilla de una banda delincuencial, en la cual el delincuente va a utilizar palabras oeses o de grueso calibre. Entonces, para proteger de cierta forma a los menores de edad o al público, ¿qué van a hacer? Van a editar el video y van a poner los pitillos en las palabras oeses, ¿no? O por ejemplo, las imágenes pixeleadas, ¿no? Habrás visto que también se hace una entrevista o se muestra un reportaje en la cual pueden ser imágenes de menores de edad, por ejemplo, no se va a querer dar a conocer el rostro de un menor de edad para proteger su identidad de una persona, por ejemplo, puede ser. O de repente hay imágenes groseras, obscenas o imágenes de desnudos en la cual intencionalmente se va a pixelear la imagen y de cierta forma eso también degrada la comunicación, ¿no? Entonces, no te olvides eso. Hay cinco tipos de ruidos. Por último tema, vamos a desarrollar las clases de comunicación. Vamos a clasificar la comunicación desde cuatro puntos de vista. Uno, por el código. Recuerda, ¿qué es el código? El código es el sistema de signos convencionales que va a utilizar el emisor y el receptor para poder comunicarse, ¿no? Entonces, por el código yo voy a tener dos tipos de comunicación, ¿no? La comunicación lingüística y la comunicación no lingüística. ¿Cuándo se dice que la comunicación es lingüística? Cuando se van a utilizar palabras. Es decir, yo voy a utilizar una lengua, ya sea el inglés, el francés, el alemán, el aymar, etc. Si utilizo una lengua yo le voy a decir lingüística. Si utilizo una lengua yo voy a estar utilizando palabras, ya sea en forma oral o bien en forma escrita. Por ejemplo, leer un libro es una comunicación lingüística. Hablar con tu madre, por ejemplo, sería una comunicación lingüística porque vas a utilizar palabras. No lingüística se dice cuando no se usan palabras. Yo no voy a utilizar una lengua. ¿Qué cosa voy a utilizar para poderme comunicar? Puedo utilizar colores, señales de tránsito, mímicas, pantomimas, gestos, etc. Por ejemplo, las señales de tránsito es una comunicación no lingüística. Los colores del semáforo, por ejemplo, la sirena del bombero, el timbre de nuestras casas, por ejemplo, eso sería una comunicación no lingüística. No te olvides, por el código tengo lingüística y no lingüística. Por el espacio. Yo voy a tener la comunicación directa e indirecta. ¿Cuándo se dice que la comunicación es directa? Cuando los interlocutores, recuerda, ¿quién se dice interlocutor? Al emisor y al receptor. Cuando el emisor y el receptor van a estar en el mismo lugar y en el mismo momento, es decir, en la misma situación. Por ejemplo, la conversación de dos alumnos en el aula, eso sería una comunicación directa. Hay proximidad física entre el emisor y el receptor. Los interlocutores se ven, se escuchan y todo lo demás. Se dice indirecta cuando los interlocutores, el emisor y el receptor, van a estar en diferentes lugares o épocas. Vamos a suponer que por esta época tú le vas a hacer una llamada a tu abuelo. Claro, por la cuarentena tú no puedes salir de tu casa, pero tú utiliza, agarras el celular y le haces una llamada a tu abuelo. Tu abuelo está en Arequipa. Entonces, eso sería una conversación indirecta, ¿no? Por el espacio. Tu lugar, tu situación sería Cusco, pero el de tu abuelo sería Arequipa. O pueden ser diferentes épocas, se dice, ¿no? Por ejemplo, leer un libro que ha sido publicado el año 2000, ¿no? Entonces, el autor ha escrito ese libro en ese año, pero tú lo estás leyendo en la actualidad, ¿no? Entonces, eso sería indirecta, por ejemplo. Por la relación entre emisor y receptor, la comunicación puede ser intrapersonal o puede ser interpersonal. La comunicación intrapersonal es un tipo de comunicación especial. Es aquella que realiza una persona consigo misma, ¿no? Por ejemplo, el monólogo interior, los soliloquios, las reflexiones, son comunicaciones intrapersonales, ¿no? Entonces, aquí el emisor y el receptor, si quieres llamarlo, es la misma persona, ¿no? Muchas veces nosotros hemos reflexionado, hablamos con nosotros mismos. A eso le vamos a llamar intrapersonal. Se le dice interpersonal cuando se realiza entre dos o más personas. El emisor y el receptor son diferentes personas. Pueden ser dos, tres, cuatro, etcétera, ¿no? Esa es una comunicación interpersonal. Te hago una pregunta, por ejemplo. Escuchar una radio, escuchar las noticias por radio, ¿es una comunicación intrapersonal o interpersonal? Yo sé que has dicho que es interpersonal porque el emisor sería el periodista que nos da a conocer la noticia y nosotros somos el receptor, diferentes personas. Interpersonal. Leer un libro, por ejemplo, estás leyendo la obra de Mario Vargas Llosa, Pantaleón y las visitadoras. Estás en tu habitación, no hay nadie, no hay ni una mosca en tu habitación. Estás leyendo ese libro en tu habitación. ¿Qué tipo de comunicación sería? ¿Intrapersonal o interpersonal? Quizás estés diciendo intrapersonal, eso está mal. Es interpersonal. ¿Quién es el emisor? El autor de ese libro, Pantaleón y las visitadoras, que sería Mario Vargas Llosa. ¿Qué receptor serías tú? Porque eres el lector. Son diferentes personas. Es interpersonal. No te olvides. Y por último tengo las clases de comunicación por la dirección del mensaje. Aquí yo voy a tener la comunicación unidireccional y las comunicaciones bidireccionales. Unidireccional se dice cuando el mensaje va en un solo sentido. Es decir, solo va a ir de emisor a receptor. Aquí no va a haber respuesta de receptores. El receptor no tiene esa posibilidad para poder responder al emisor. Por ejemplo, escuchar radio sería unidireccional, va en un solo sentido. O ver tele, por ejemplo, o ver un documental es una comunicación unidireccional. ¿Cuándo decimos que es bidireccional? Cuando es interactiva, ya que el emisor y receptor pueden intercambiar funciones. Por ejemplo, un debate académico entre un profesor y un alumno sería bidireccional. El profesor da el mensaje, el alumno puede responder en el acto. Eso es bidireccional. Esto serían las clases de comunicación. Muchas gracias.